Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. El Gran Pacto por la Educación de Santander, iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, avanza en la consolidación de sus líneas estratégicas como una herramienta para la equidad, que contribuye a la competitividad y crecimiento económico de la región. Este es un proceso de largo plazo en el que queremos el fortalecimiento integral de la educación del departamento en los próximos 15 años. Ya hemos tenido algunas victorias tempranas, como la vinculación de las temáticas discutidas en el Pacto por la Educación en los planes de desarrollo, tanto el departamental como algunos planes de desarrollo municipales. Estamos trabajando para el mismo lado. Estamos trabajando por una educación incluyente, una educación de calidad, una educación que le aporte al desarrollo regional. Participar de manera organizada, debatir y tomar acciones conjuntas para hacer el mejoramiento de la educación en general en Santander. Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.